¡Suscríbete al canal! Los bugs. Los bugs happens. The bugs is happening. Está este juego, pues bueno, metieron la versión, hubo un fallito en la tienda, tuvieron que no meter un mantenimiento, pero sí hacer cosas. Entonces, pues bueno, nos lo han dado dos días más tarde. Da igual, el caso es que está absurdamente roto. Es una cosa espectacular. Pero bueno, vamos a analizarlo un poquito y como veis, Beginners Pack, la versión 6... Bueno, pone 2019, así que para adelante. Os van a dar, por el precio de los orbes, si vais a la tienda, veréis aquí que es el mismo precio. No os engañen en ningún momento. Por el mismo precio os van a dar los orbes y además os van a dar un ticket de elegir un 6 estrellas. Elegir. Vosotros elegís. ¿Os acordáis en el aniversario cuando os daban una lista entera de personajes y vosotros elegíais 10 y os salía 1 al azar? Olvidaos de esto. Esto está más roto aún. Tenéis una lista aquí de personajes. ¿Vale? Toda esta lista de personajes son la que os puede salir. La que podéis elegir. Está esto demasiado roto y me jode no poder comprarlo en mi cuenta principal. Obviamente lo va a comprar en la cuenta secundaria, pero me jode muchísimo. Hay personajes de la Ordeals, hay personajes basura, obviamente. Hay personajes muy tochos, hay personajes un poco viejos, Vortex, Toshiro Taktin, que es Jesucristo, Kubo, Kugo, Kaname, Izuru, Orihime, Oriho... Y bueno, por aquí está... Pero bueno, van a dar 3 Hogekus, 25 Orbes, que es lo que vale esto. Sí que este hace que no te dan 25 de pago, pero te dan 21 de pago y 4 de gratis. Y luego te dan el ticket. Así que dicho esto, solo se puede comprar una vez. No es como otros packs que se pueden comprar semanal y demás. Solo pone uno por persona y vamos a comprarlo. De hecho, lo que voy a hacer... Vamos a comprarlo y hago un pequeño corte aquí. Entre que habéis visto el corte y estáis viendo esto, ha pasado al menos una hora. He tenido una odisea para comprar el pack. Impresionante. Pero bueno, ya está comprado. Vamos a tirar el ticket. Vamos a ver qué tal funciona. Y como veis, pues tenemos los Orbes, ¿vale? Hay 24... Uno, 25 Orbes nos han dado. Y aquí tenemos el pack, ¿vale? En el pack sale la info. Pero bueno, como es para seleccionar, de hecho, pone que elijamos uno de todos estos. Y nos lo darán a nivel 200 con el 150% del Soul Tree. Así que... ¡Pum! Y aquí los tenemos. Podemos elegir el que os dé la gana. Ves que está demasiado roto. Mi recomendación. Esto de aquí. Esto de aquí. Esto está bien. Qué sé yo. Esto para un piso de la Ordeals está bien. Esto está bien. De hecho, vamos a ir por orden. Chad. Dios del PvP. Probablemente el mejor killer arancar del juego. Este chico es bastante tocho. Es un personaje de Normal, pero se utiliza de Strong's porque la verdad funciona bastante bien. Aunque no tenga Frenzy. Si tenéis para Link de Unohana. Y luego os sirve bastante porque es Damast Taken y encima es un 25% de Normal Attack. Un 20% de Damast Taken. Creo que lo he dicho eso dos veces. Es un personaje de Nath con 20% de Damast Taken. Ahora sí. Esto es una basura. Esto está bien. 25% de Strong's Attack Damage. Y encima tiene un boost con el segundo Strong. Riruka lo mismo. De hecho, creo que es Killer Arancar. Al igual que Uriu. Suquísima os sirve para un piso de la Horde. Al si es que no tenéis a Ulquiorra o, por ejemplo, a Aizen de la Guerra. Y también está bastante decente. Es un personaje de Damast Taken. Grimjo es Technic Killer Arancar. Este lo podéis obviar si tenéis a... O si lo tag team. Si tenéis a... A Soifon. Pero bueno, está bastante tocho. Es el Grimjo de las novelas. Pero de otro tributo y otro... Básicamente los Strong's son los mismos. Ikaku Tag Team. También una bestia. Doble killer. Muy bueno. Su segundo Strong mete un boost. Y encima tiene daño a vida máximo. Lo cual está bastante, bastante bien. Basura. Toshiro Tag Team. Es también Jesucristo. Doble killer. Congela con todo. Tiene Frenzy. El problema... Ahora mismo es que tiene Strong Attack Damas de Link. Pero bueno, con un Strong Attack Rechar hubiese estado mejor. Pero está tochísimo. Sol Reaper Arancar de doble killer. Está muy, muy fuerte. Llamamoto Tag Team. Tres cuartos de lo mismo. Bastante tocho. Doble killer. Meteor con todo. Y su segundo Strong quiero recordar que era un ataque de carga. Suje Tag Team no me termina de convencer. Pero bueno, un personaje de 25% de normal attack damage. Full ranger. Y encima paraliza. Lo cual está bastante, bastante chulo. Y Zuru Tag Team también me parece una maravilla. Sí que es cierto que no llega a más de 700 de SP. No es como los otros que tienen 700 y pico. Pero bueno. Doble killer. Creo que es Soul Reaper Arancar. También muy tocho. Tiene 16% de damas taken. Pero bueno. Se defiende bastante bien. Rangiku Tag Team. Sí que es cierto que no os la recomiendo como personaje. Sino que os lo recomiendo como Vortex para las Guild Quests. No es un personaje muy tocho. Muy decente. Tiene un Vortex con el segundo Strong. Digo. De 50 hits. Pero vamos. Os lo dan al 200. Así que yo no me iría a por esta Rangiku. Kaname Heart. Un poquito viejo. Pero está bastante bien. Killer Soul Reaper. Y es... Meteorigen con todo. Y es full ranger también. Mayuri... Mayuri de damas taken. 20% de damas taken. Y encima Frenzy. Y puede llegar a meter Poison. Creo que con todo. Lisa... Lisa, Lisa. Lisa de past. Está también bastante tocha. Full ranger. Y encima tiene... Tiene Frenzy. Lo cual está muy bien. Y Aizen. Sí que es cierto que se queda un poquito atrás. Por el tema de que es un tanto viejete. Pero bueno. Segundo Strong es un boost. Especial puede meter Insta Kill. Y encima tiene muchísimo SP. Pero obviamente si os piciáis este pack. Va a ser a por este. Fin de la discursión. Ya está. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué 75 orbes? ¿Por qué 75 orbes? Porque os dan al personaje al 200. Entonces el pack por 5 euros. Os dan el personaje que os dé la gana. Entre esos de ahí. Os dan los orbes. Por lo tanto. El pack os da 25 más el personaje. A no ser que queráis pillar un dupe. 25 más el personaje. Serían 100 orbes. Y bueno. La will. Y nada más. Es que no tengo nada más. Esto es un análisis del pack. Si no sois de meter dinero. Obviamente no lo metáis. Pero. Es la cosa más rentable que tiene ahora mismo. Ahora mismo el juego. Entonces. Pues bueno. Si. Estáis capaces de meter 4.50. Y no estáis suscritos a Twitch. Adelante a meterlo. Y nada más. Vamos a tirar aquí una single. Y. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Acámonico. Ole. Nobody knows who I really am. I never felt this empty before. And if I ever need someone to come along.